Como puedes ver, estoy al frente de Machu Picchu. Estoy en el Putu Cusi, la montaña que está justo al frente de Machu Picchu. Y quiero hablar sobre el zinc. He hablado sobre el zinc, sobre la importancia del zinc justamente para balancear las hormonas, la testosterona. Pero ¿para qué más sirve el zinc? Para nuestro sentido del olfato, del gusto, del oído. Para tener buena vista, buenos ojos. Para tener buena piel, para la salud del pelo también, el pelo, la piel, los ojos. Para eso es importante el zinc. Y por supuesto también para el líbido, para nuestra sexualidad es muy importante el zinc. Y si bien las mejores fuentes de zinc son las fuentes animales, yo prefiero promover un estilo de vida más vegetariano. Y voy a mencionarte varias cosas como por ejemplo las semillas de la calabaza. Que son muy buenas de la calabaza, del zucchini también. Esas semillas cómetelas, son una de las mejores fuentes de zinc. Al igual que el cacao, puedes consumir cacao, ajo. Esas son fuentes que combinándolas, comiendo semillas de sésamo, remojadas. Las semillas de la sandilla. Cuando comas sandilla, come las semillas. Son una excelente fuente de zinc. No las escupas, cómelas. El germen de trigo, los garbanzos, incluso las semillas de chía. Combina todas estas cosas y no te va a faltar zinc en tu dieta. Consume frutas frescas. La palta o aguacate. La palta, excelente para el zinc. Las frutillas, las vallas silvestres. Como los blueberries, los arándanos. Ese tipo de cosas. Las moras, los dátiles. Melocotones también. Y claro, también fruta seca también. Al igual que superalimentos como la espirulina, la maca, el polen de las abejas. Muy buenas fuentes de zinc. Y nueces también, como las castañas, los cashews. Estas serían unas buenas fuentes de zinc. Así que espero que esto te ayude. Lee el artículo en el blog. Entra al blog, lee el artículo sobre el zinc. Coméntalo, compártelo. Y si tienes más consejos sobre cómo conseguir zinc de forma natural, háznoslo saber. Así que tengas un excelente día. Nos vemos.